bien que tal gente en este vídeo les traigo un tutorial como preparar este tipo de cables cable usb de los cargadores celulares en este caso tenemos a este que es tipo c que al conectarlo no carga hay que empezar a moverlo y de este lado recién carga por ahí lo más recomendable siempre es comprar uno nuevo y listo deja de joder pero bueno ya que estamos lo que voy a hacer es desarmar romper directamente todo esto porque por ahí no se lo pueden y recuperar y vamos a ver qué tipo de cable tiene si es finito grueso si es recomendable soldarlo o si no directamente lo descartamos o bien reemplazamos del cable ponemos otro mejor o directamente lo desechamos por qué o sea en realidad una vez que abrimos ya no sirve para nada en este caso el puerto usb este puerto usb bueno no me acuerdo cómo se llama este lo que este es puerto usb este anda perfectamente solamente que anda mal es éste esta ficha así que bueno vamos a ver si si lo puedo desarmar a ver si si es todo enterizo esto o si está separado si esto todo enterizo así que bueno directamente lo que voy a tener que hacer es cortar por acá y abrir no me delante bastante grueso es la funda él chalo que es el tápico de afuera no tiene nada no tiene nada Gracias. 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 Bien. Nos encontramos con eso. Eso es lo que es. A ver si podemos hacer un poco de... Tenemos cuatro cables Rojo, blanco Un verdecito Y un Un vaina O sea, como se llama un otro cable sin vaina Que sería el negativo Ahí se puede ver bien A ver, a ver No, más o menos se ve Así que bueno Voy a ver si Si lo puedo desoldar O directamente lo que voy a hacer es probar ahí Que tal anda Ahora que lo he probado así como están Y anda perfecto Lo único que por ahí O sea, lo único que por ahí Puedo llegar a hacer Es ponerle gotita O el famoso école Este pegamento Que se fije bien Que se pegue bien contra esta Esta parte del De lo que sería el cable Nada más Porque ahí lo probé Y anda perfecto Y la verdad que No tiene pinta de que se Este desoldado el cable O lo que sea Así que directamente Vamos a hacer eso Por ahí Esto lo que va a ayudar Es que Para que se mantenga Más Junto Más pegado Todos Los cables Listo Bueno Total Si llegamos a fundir No perdemos nada Porque Ya lo teníamos así Ya Ya por descart Como hacer Es dejarlo ahí Se seque Se demora 24 horas Más o menos Y una vez que se seque Que se lo metiera Una cinta Arregado Como para que quede Un poquitito Mejor O bien Algún Algún termo Contraíble Y lo dejamos ahí Ahí le muestro bien Porque no se alcanza A ver Así que Lo dejamos ahí Y después Les voy a mostrar Como queda Y lo vamos a probar Adelante De la cámara Con otro celular A ver si carga Y si anda Un golazo Lo dejamos ahí Queda un poco feo Pero bueno Esto es lo que Por ahí Les puedo mostrar Como para decir Arreglamos algo Porque por ahí Si llegas a ver Estaba cortado Un cable Bueno Era directamente Cortar todo Desoldar Los cuatro terminales Limpiar Y bueno Después pelar Los cuatro cables En este caso Teníamos rojo Blanco Verde Y El pelado ese Que no tenía vaina Y lo vamos Extrañando 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 Y después Lo pegamos Sobre la plaquetita Y nada más Obviamente Siempre hay que hacerlo Tranquilo Cuidado Porque Es una plaqueta Muy chiquitita Bien Que tal gente Como les dije Una vez que se seque Les voy a mostrar Como quedaba La verdad Que quedó Perfecto Obviamente No quedó tan lindo Como estaba anteriormente Pero bueno Por lo menos No No le tuve que tirar A la basura Y ni siquiera Tuve que comprar Otro Es una solución Rápida Por así decirlo Que te saca Apuro Podría ser Con una Ahí se ve Perfecto Eso lo hice Con el pegamento Ecole Y arriba Lo que hice Es Le puse Este pegamento Silicona Líquida Esto lo puse A la tarde Yo Ahora son las Las 12 de la noche Yo lo puse Y lo habré puesto A las 3 de la tarde Y todavía está blandito Así que Quiere decir Que todavía le falta Que se seque Una vez que se seque Que haya una piedra Que haya esto Pero bueno Solamente te quería mostrar Como quedó Quedó bien Y Les he probado Con un celular Lo voy a poner a cargar Y Un día Para la luz El enchufo Le desenchufo Por lo que pensé Que hacía ruido El teléfono Pero no Hacía ruido Cuando carga Así que Le desenchufo Y Me voy a enchufar De vuelta Seban Disculpad Porque estoy Con la sola mano No estoy Con el tricoder Lo enchufo Y Ya está cargando Tiene el signo De porcentaje Y Esto es lo que tiene Este teléfono Que Cuando está cargando Queda así Así que Bueno gente Espero que les haya servido Les haya gustado el video Y si fue así Les invito a que le den Me gusta Se suscriban Y compartan El video Muchas gracias gente Hasta el próximo video